Salvador, ¿dónde están los salvadoreños? Les parece que ya se fueron a dormir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás más Me queda hoy de ti Tu rostro aquel que no olvide Tus ojos tristes cuando te di partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Quiero llorar porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Solo un tonto nomás Quiero llorar porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Quiero llorar porque tú ya no estás, tal vez mi corazón fue